Como primera medida, el impacto del conflicto bélico tuvo que ver con precios. O sea, vimos precios a niveles récord, incluso por encima de los que se vieron en 2011 y 2008, las anteriores crisis de alimentos, que ahora se vieron como exacerbados porque veníamos de un contexto inflacionario, un contexto de stocks bastante cortos a nivel global. Entonces, este conflicto pegó muy fuerte, sobre todo en ciertas commodities. Hablamos de maíz, de trigo, también de fertilizantes y petróleo y gas. O sea, fue como un combo que generó que los precios actuales sean niveles récord. Ahora, ¿cómo empieza a responder el mundo a eso? Bueno, lo que nosotros vemos es que en esta campaña, la 22-23, no van a estar las cantidades que se requerían o que se preveían que se iban a requerer a nivel global. Entonces, lo que estamos viendo es que va a haber un ajuste por el lado de la demanda. ¿Por qué? Básicamente porque Estados Unidos, Brasil y Argentina, que son los tres principales exportadores, no alcanzan a suplir el vacío que deja, en cierta medida, Ucrania. Un país que ya se descuenta que en esta campaña no va a ser parte. No va a ser parte por dificultades en la logística, dificultades por lo que es en materia portuaria y también no se prevé que para la próxima campaña esto se vaya solucionando. Entonces, estamos viendo que quizás en el mediano plazo se reconfiguran los flujos comerciales, se reconfiguran los países productores y abastecedores de los principales productos y commodities y empecemos a ver un mercado un poco distinto al que estamos viendo hoy por hoy.